Hola amigos de Video Directorios, soy Natalia Sosa, quien interpreta a Grisabel en Cats y quiero invitarlos a que no se pierdan este 3 de abril en el Teatro Morelos. Vamos a dar dos funciones, 6 y media y 9 y media, esta padrísima, no se la pierdan, Cats en el Teatro Morelos, 3 de abril, bye. A toda la raza de Video Directorios TV, que palabrita hermano, les mando un saludo, un abrazo grande y los invito a que estén aquí en el Teatro Morelos el próximo jueves 3 de abril, vamos a venir con Cats desde México, una producción increíble, vamos a tener dos funciones a las 6 y media y a las 9 y media, los esperamos, no se pueden perder Cats, de verdad, no se la pueden perder. Segunda vez que venimos a Toluca, por algo será, no vayas, que mañana te digan, te perdiste de una obra increíble hermano, ven y vela aquí en el Teatro Morelos a las 6 y media, 9 y media, 3 de abril, Cats.